Si no es por vivir la vida, querida esta niña, no puedes andar, si tu esperanza perdiste, si no me quedo, sola. Piden de la compañía de la familia Mentiras el concierto, queremos un montón, y para los cuales quiero pedir un aplauso. Me gusta más de la edad, y algo es más que algo, no se va a llegar, y siempre hay cosas. Me gusta más de la edad, y siempre hay cosas. Yo quiero hacer una mención especial. En primer lugar, voy a decir a Sergio. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¡Oigan! 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 ¡Oigan!